Bonito caballo blanco Corriendo por la llanura cruzas y cruzas entre las balas Parece que de las patas caballo blanco te salen alas Te quiero mucho caballo blanco por la bravura de tus hazañas Eres calmado en las aguas mansas y en el combate tienes tus mañas No te rajes caballo, eres Jalisco también pelado Bonito caballo blanco que me acompañas en mis batallas Ahorita que estás tranquilo nadie sospecha de tosa galla Corriendo por la llanura cruzas y cruzas entre las balas Parece que de las patas caballo blanco te salen alas Te quiero mucho caballo blanco por la bravura de tus hazañas Eres calmado en las aguas mansas y en el combate tienes tus mañas No 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 No